El burlarse de mí, el burlarse de que nadie me quería hablar. Viví en un sótano, dormí en un colchoncito en el piso, sale por besarte y la meten en una novela rebelde y nuestra vida cambia de a nadie le importa tu proyecto a eres una prioridad de región. Entonces llegamos a un punto en el que ya se dijo, o sea, como que él dijo, o eres mi corista o no sigo. Descansarte es mi podcast, tu podcast y el de todos. Artistas, especialistas, modelos, deportistas, todos son bien recibidos en este espacio para compartir interesantes charlas, inesperadas confesiones, información valiosa y retos sorprendentes. Quédate a descubrir qué tan hábiles son con los pies mis invitados. Ponte cómodo y tú también disfruta de descansarte. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Descansarte. Hoy estoy, bueno, tan emocionada que siento que hasta las manos me sudan. Muy contenta porque hoy estoy con una mujer multipacética, una mujer que hoy vamos a conocer desde el corazón porque ella es actriz, cantante, pero principalmente compositora. Y bueno, ella es Patti Cantú. ¡Hola! ¡Yay! ¡Un aplauso! ¡Qué pasó! ¡Ahora sí! ¡Qué emoción! Gracias por invitarme. Estoy tan contenta, tan emocionada. Es una mujer súper amable, maravilloso. Gracias por estar aquí, gracias por compartir con nosotros. La verdad es que yo he seguido tu trayectoria, me gusta mucho tu música y creo que cuando nosotros los escuchamos y los seguimos, de repente se hace muy especial ese sueño de poder compartir contigo. Y bueno, pues platícanos primero, a ver, ¿por qué Patti Cantú? Porque todo el mundo te conoce en tu casa con otro nombre, con tu otro nombre, pero tú eliges tu nombre artístico, Patti Cantú. Bueno, primero que nada, gracias por todas las cosas bonitas que dijiste para presentarme y decirte que para mí es un honor estar aquí contigo, Adriana. Y tú también, bueno, eres una mujer increíblemente talentosa, denaz, que rompe muchos tabúes y que da ejemplos bellísimos, así que es inspiración pura. Para nosotros los compositores, pero no nada más, sino también para cualquier persona en la vida. Así que gracias por ser exactamente como eres y por invitarme. Y ahora sí, bueno, Patti Cantú, pues es mi nombre, o sea, realmente sí me conocen, digamos, es otro nombre, pero no, es más bien el nombre completo, ¿no? Mi nombre completo es Patricia Giovanna Cantú Velasco. Entonces, pues nada, en mi casa toda mi infancia me decían Giovanna, no me decían Patti ni Patricia. De repente me cambié de escuela y todas las compañeras me decían Patti, como que les daba flojera decirme Giovanna, o no sé, muchas sílabas, tres. Y era raro, ¿no? En la escuela me decían Patti y en casa me decían Giovanna. De repente tuve una banda en Guadalajara, local, pero que abrimos muchos conciertos, hicimos muchas cosas, ahí es donde realmente como que me probé que esto era lo que, donde yo me sentía libre, donde sentía que no tenía que dar las explicaciones a nadie de nada y ser perfectamente imperfecta, y ahí conozco a mi excompañero Mario Sandoval. Empezamos a componer juntos, yo me pinteaba la escuela cada rato para componer, y de pronto ni sabía que era componer, o sea, estaba haciendo las canciones, ¿no? Pero no sabía nada de nada, no sabía que había que registrarlas, no sabía que había que exigir porcentaje cuando tú habías hecho una parte, no sabía nada. Pero yo me iba y hacía canciones con él y era muy feliz, y de pronto un día me dijo, oye, mandé todo esto que hicimos una disquera, etc. Empezamos con Lu, es una historia muy larga, pero empezamos con Lu y la gente me decía, Patty la de Lu, nadie me decía Giovanna. Entonces, Patty la de Lu, Patty la de Lu, cosa que luego provocó que a Patty, ex JNS, ex Jeans, que sí se puso Patty Lu para hacer un proyecto de niños, luego llegaban y me decían, entonces la que está casada con el político, yo, no. Entonces la que hace canción de niños y yo, no. Pero bueno, el chiste es que ya la gente me decía Patty la de Lu, después se acaba Lu y yo dije, ah, pues voy a hacer una banda. Yo quería hacer una banda como medio de rock pop o electro rock pop, una cosa así. A mí me gusta mucho estar acompañada y dije, no, yo sola no. Y empecé a componer las canciones y mi equipo me dijo, como por qué quieres hacer una banda, estás haciendo todo tú y lo que estás presentando suena a ti, ¿no? Y ten los pantalones de salir y hacer esto tú. Y para mí fue un reto porque estaba como recién también, o sea, recién se había terminado Lu. Por otro lado, como que recién estaba, después se vino que corté con una persona con la que llevaba también mucho tiempo en una relación. O sea, como muchas cosas de soledad y decir, bueno, pues vamos a enfrentar quién soy yo conmigo y nadie más. Y salgo y yo dije, bueno, me voy a llamar Giovanna porque es mi segundo nombre, porque me parece tal vez a lo mejor que hay menos Giovannas que Patis, ¿no? Pero después yo misma me imaginé y dije, qué absurdo llegar con toda la gente que ya me dice Patty, ¿no? Hola, Patty. Ya no me digas Patty, dime Giovanna, ¿no? Patty, no me digas así. O sea, como que dije, ay, no. Siempre he sido como que el tema de la pretensión me da un poco de hueva, perdón, de flojera. Y dije, no, pues me llamo Patty. Obviamente hay muchísimas Patis y, ¿sabes qué? Pues voy a aportar el apellido de mi familia con todo el orgullo del mundo. Mis papás me dieron la vida, me dieron las oportunidades, me dejaron volar sola, arriesgarme, caerme, levantarme, pero siempre han estado ahí. Dije, pues mi nombre y mi apellido real, Patty Cantú. Eso. Oye, mi Pati. Larguísima mi contestación, ¿verdad? Perdón. No, mi Pati, aquí, esta es tu casa, tú platica como quieras, aquí te recibimos. Gracias. Muchísimo gusto. Una niña muy amada, tres hermanos. Sí. Te llevabas mucho de diferencia, 10, 15, 20 años. Sí. Y, bueno, pues la consentida, la chiquita. Y ahora, hay una situación acá, viviste en Sonora, luego te estableciste en Guadalajara, pero eres de Houston, así, o sea, allá naciste. O sea, ahora sí que eres de donde te haces, ¿no? Y donde te crías. Y mira, sí, nací en Houston, pero realmente nadie de mi familia es de Houston ni de Texas. Nací ahí porque mis papás estaban en ese momento por temas de trabajo y demás. Habían decidido pasar un tiempo allá, la empresa en la que estaba mi papá y todo. Y, de hecho, ya se iban a regresar cuando de pronto fue de sorpresa ya a mi mamá. Hola, ¿estás embarazada? Entonces fue como de, ajá, bueno, pues nos esperamos unos meses más para regresarnos a México. Nací y, o sea, creo que si entiendo a los tres meses o seis meses ya estábamos regresando a Hermosillo, que es de donde son dos de mis hermanos. Y antes de los cuatro años ya estaba yo viviendo en Guadalajara. Y ahí me crié. Entonces mi familia, mi familia, mis primos, mis tíos, mis abuelos, este, mi ascendencia, ¿no? Y ahora sí que mis contemporáneos somos de Sonora, somos de Coahuila y somos de Jalisco. Entonces, pues me considero jalisciense con un poquito de tortilla de harina de Sonora y, pues, la de gringa no, cero por ciento. Ni uno. Perdón, mamá. Oye, mi querida Patti, pues, ya platicamos de dónde, por qué elegiste Patti Cantú. Ya platicamos de dónde eres. La mexicana soy. Ahora sí vamos a, vamos a entrar en materia. Sí. De estos momentos buenos, no tan buenos de Patti. Y dicen que para hablar de los sentimientos, para hablar de las emociones, para hablar de nuestra historia, de quiénes somos nosotros, pues hay que estar, hay que sentirnos a gusto, hay que sentirnos cómodos. Sí. Por eso es el momento que te quiero invitar a que te quites los zapatos, que descanses. Fíjate que yo tengo esta idea, cuando llegamos a casa, después de un largo día de trabajo, lo primero que nos quitamos es los zapatos, ¿no? Y de repente te quitan los zapatos y los dedos se estiran, te descansas, así que todos en casa. Gracias. Es el momento de quitarse los zapatos. Listo. Relajarse. Y yo creo que cuando platicamos de estas situaciones difíciles que todo mundo hemos tenido, pero cuando vemos a una persona que admiras, una persona que ha construido tanto, dices, pero ¿cómo? Yo la veo perfecta, increíble, no le hace falta nada. ¿Cómo que vivió eso? Y fuiste una niña muy amada, la consentía, hermanos, pero de repente tú has platicado en algunos momentos que, niña, viviste bullying. Sí. ¿Cómo fue? ¿Quién fue? Yo, fue Paulina Vega. Así se llama. ¿Dónde estás? Fue Paulina Vega. No, espero que esté bien. Y estaba niña y uno no sabe a veces el impacto que puede tener en otros, ni para mal ni para bien. ¿Cómo lo manejaste? A ver, ¿qué te hacía? Ay, sí. Tengamos siempre presente que podemos tener mucho impacto para bien y seamos compasivos y por compasión no me refiero jamás a lástima, sino al reconocimiento y la conciencia de que no sabemos qué pasa en el mundo, en la cabeza, en el corazón, en la casa de la persona que está al lado o enfrente. Y es muy fácil ver tres cositas y juzgar y atacar y nunca hay una razón que lo justifique, ¿sabes? O sea, yo he aprendido eso con la edad y tal vez también es algo que he tenido muy en mente porque lo empecé viviendo justo de niña. O sea, ¿cuál es el punto de criticar? ¿Cuál es el punto de decir algo negativo de alguien más? ¿Te están haciendo daño? Ok, te están haciendo daño, confrontalo. ¿No te están haciendo daño? ¿No se están metiendo con nadie? ¿Nada más no te gusta cómo se ve? ¿O te molesta que sea muy nerdo? ¿O te molesta que sea muy X, Y, Z, Alta, Chaparra, Blanco, Moreno? ¿En qué te afecta a ti? ¿Y de qué forma te está haciendo daño a ti o a alguien más? ¿De ninguna? Ok, entonces boca cerrada. Esa es mi recomendación. Y trabaja mejor en ti, en tu corazón y en por qué te es importante tener que atacar a alguien más porque es que no hay nada que te va a traer de bueno a ti. Pero bueno. ¿Cuántos años tenías? Tenía como cinco, como cinco o seis, porque estaba empezando primaria, entonces estaba cumpliendo de cinco a seis. No sé, simplemente yo sí era súper nerd, o sea, quiero decir, me sacaba diez en todo. Me gustaba. Estudiosa. Me gustaba aprender, me gustaba, me emocionaba. Yo tenía conversaciones como muy adultas con mis hermanos y demás porque me llevaban tanto tiempo y de tantos años y entonces no me trataban tanto como niña, ¿sabes? Me trataban, claro que querían ser lindos conmigo y tratar de jugar conmigo, pero pues hasta donde podían, ¿no? Y tampoco se bajaban a como si no entendiera. O sea, como que ellos asumían si entiende y hacíamos muchas cosas y hablábamos de muchas cosas muy profundas y pues eso creo que me afectaba también en como yo me comportaba en la escuela y quizá a lo mejor era un poquito adultita, o sea, no lo dudo, ¿no? Pero no, no estoy hablando de que era la de, tú cállate y mis chuchitas está hablando, o sea, no. Simplemente sí disfrutaba aprender, en ese sentido era nerd, pero era bastante calladita y me llevaba siempre así, me acuerdo, qué pena decirlo, pero bueno. O sea, las primeras veces me iba con mi loncherita así, con lo que fuera, ¿no? Un sandwichito, lo que sea. Y ya cuando yo creo que mi mamá se empezó a dar cuenta que, pues yo no estaba siendo amigos en la escuela, me empezó a llenar la loncherita de dulcecitos así, me decía, mira, viejita, para que compartas y así. Entonces yo llegaba así de que, hola, aquí es un dulcecito. Y neta me agarraban todas las cosas y se iban, me tiraban la lonchera, agarraban y me dejaban ahí. Llegaba el típico, ¿me puedo juntar contigo? Así como en Mingles, era así de, no, no te puedes juntar. Y yo, ok. Pero, no sé, o sea, era el burlarse de mí, el burlarse de que nadie me quería hablar, el que se daba en cuenta que a mí me dolía, que, pues no sé, quería sentar nadie conmigo. Y yo no entendía nada porque no conocía a nadie y no le había hecho nada a nadie, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues… Y aparte bien chiquita, ¿cómo manejas esa situación? Sí, sí te deja traumas y son traumas y cosas que yo he manejado. Me han traído muchas cosas buenas porque me hice fuerte, porque me analicé de otra forma, porque a la hora de estar componiendo canciones empecé a entender que yo quería hablarle a esa gente que se había sentido o se siente como alguna vez me he sentido yo, ¿no? Como el patito feo, como el que está fuera del círculo de lo cool, de lo que está bien, de lo que es aceptable. Salgo y yo también empiezo a cantar y digo, ah, pues soy esta chava chaparra con el pelo café y con tal. En ese momento lo más top de la vida eran cantantes rubias, de ojos claros, de así, de así, ¿sabes? Y era como perfección, ropa cara y yo era como, pues voy a empezar a salir diferente, ¿no? Yo quiero ser el espejo de otra gente. Para esas personas está bien que haya ese espejo, pero ese no es mi espejo, entonces yo no quiero ser ese espejo para nadie ni pretender. Todo eso y todo el discurso de muchas de mis canciones me lo trajo al haber vivido eso. Pero en ese momento yo no lo entendía y sí fue muy triste porque yo salía de la escuela, iba a mi casa y en mi casa me sentía la más querida, la más apapachada, como dices, y regresaba de escuela y para mí era una pesadilla. Y empecé y conocí, a los seis años conocí la profundidad del sentimiento de la soledad y el rechazo, ¿sabes? O sea, y como no había nada que me pudiera así a mí hacer entender cuál era la razón, mi cerebro de niña, por más que fuera una niña muy inteligente, ser una niña, tampoco entiendes. Muchas cosas no las entiendes, ¿no? O sea, el típico que llega alguien y te pellizque, y si le dices a alguien te voy a pegar, o sea, claro que no, si voy y le digo te van a decir a ti que no me pellizques, ¿no? Pero tú no lo entiendes. Entonces, pues lo que yo pensaba es seguramente debe de ser que soy muy fea. Eso es lo que mi cerebro, porque dije, trate mal a alguien, no. Le rompí algo a alguien, no. Le robé a alguien, no. Algo a alguien, no. Entonces yo así, así dije, ¿qué puede estar pasando para que no me quiera nadie? O no me quiera nada. Y dije, ah, pues a lo mejor soy un fea. Y de ahí me agarró un trip así de, yo debo de ser la niña más fea del mundo y no me merezco nada y nunca, o sea, pues por eso no me quieren. Y pasaron tres años en esa escuela y luego me cambié de escuela y las cosas cambiaron y mi actitud cambió. Pero mi actitud cambió desde una perspectiva de tengo que salir adelante de esto y yo me la tengo que creer. Entonces lo fingía, fingía creer que yo era cool, fingía ante todo el mundo que miren como yo sí sé esto, yo sí sé lo otro y hasta me volví popular. Era nerdona, pero popular y todo esto. Pero en el fondo de mi corazón, para mí yo seguía siendo la fea, ¿sabes? O sea, la fea que tiene suerte de que sus amigas cool se lleven con ella. La fea que no sé ni cómo le gustó hasta el niño popular este de la escuela porque pues eres fea. O sea, de verdad, una cosa rara. Y aprendí a empezar a quererme decir, así soy, pero fíjate, o sea, yo decía, así como soy con todo y las cosas que tengo feas en mí, no nada más físicamente, pues me voy a querer. Y empieza mi carrera y lo empiezo a tornar, te digo, a una misión que no era solo para mí y que era mucho más profunda que algo de vanidad. Pero tuve yo, o sea, hasta en terapia de adulto, es que ya dije, ah, o sea, pude regresar a ese momento, ir con Paulina Vega en mi imaginación y decirle, güey, lo que hiciste estuvo muy mal, pero te perdono porque tú tampoco sabías. Y luego regresar y volverme a ver de niña y ver mis fotos de niña y decir, güey, era una niña bonita, era una niña tierna, era una niña. Y era la niña más sabia y con buen corazón, seguramente más sabia de lo que soy hoy de adulto. Entonces, como que en mi mente ya fui a hacer las paces con ella y al contrario, era, es como mi asesora, mi asesora mental. Uy, es que vean qué fuerte puede ser nuestra mente, cómo nuestra mente de repente si no la sabemos controlar, domesticar, en contra de nosotros. Que te vemos y eres una mujer guapísima, talentosa, muy bonita. Y tú también. Y de repente, pues también nos juega la mente esas pasadas, decir, ah, no, te falta en los brazos, ha de ser la más fea del mundo. Y miren, vean. Yo a esta pobrecita niña le estaba diciendo. No, vean esa nena hermosa. No, y ni al caso, o a esta, mira, es que estaba en esta edad, claro. Ni al caso, es que ni al caso. Sí, no, no, cuando dices, ¿cómo puedes decir fea y se te hace asombroso? Ya maquillada. Ay, ¿qué tal? Aquí estaba como de 6, 7 años. Y con actitud. Y yo me veía vestida así y decía, de la bella además, para ser un poco más, este, y o sea, pues me vestía la bella, pero soy fea. Ay, no, qué bonita, ¿cómo? No, sí, súper, es que hay que tener cuidado con las palabras y, como dices, con la mente, ¿no? Y al final, yo decidí que eso no iba a ser lo más importante en mi vida y que por eso también quería propagar algo que no tuviera que ver con lo más superficial de lo que puede ser la industria del entretenimiento. Claro, es nuestra mente. Así que, por eso luego me ayudó. Claro, es nuestra mente que a veces nos juega mal las pasadas y todo, pero estabas muy chiquito y hoy lo platicas con esta, con otra visión, con otro aspecto. Pues sí me duele, ¿eh? Todavía. Sí. Es lo que te quiero preguntar. Me duele por mi versión de niña, ¿sabes? O sea, como por decir, qué mal se sentía, o sea, qué mal me sentía y con tanta inocencia y con tan poquitos años de experiencia en la vida e injustamente sin haberle hecho nada a nadie. O sea, y le doy gracias también a mi familia que, mira, a lo mejor mi mamá no podía estar en la escuela sentada conmigo en el salón para ver qué estaba pasando. Sí. Pero de cómo ella me veía regresar, ella lo hizo también su misión de vida en un momento y yo la tengo que cambiar de esta escuela. Claro. En esta escuela no está... Eso es lo que te quiero preguntar. Sí, ¿no? Somos muy chiquitos, estás muy chiquita y no sabes cómo... Si dices algo, te voy a molestar algo. Sí, te dicen nuevas cosas, te voy a pegar y te voy a ir tú. ¿Le dijiste algo a tu mamá en algún momento? Yo creo que... Tantas niñas que nos están viendo ahorita y que seguro te admiran, que cantan tus canciones, que están viviendo una situación así, esas niñas, de repente a alguien más grande le dices, no digas. Sí. Tú llegaste a decirle a tu mamá cómo... Sí. Es importante hablar niñas, pero a ese edad no lo entiendes. A ver, sí hay una idea de la que no entiendes. Es que además yo no... O sea, yo llegaba y decía, pues me rompieron la lonchera o... ¿Cómo te fue y con quién te juntaste? Pues no, con nadie, ¿no? O sea, en ese sentido se daba cuenta, pero yo tampoco llegaba y me trataban también mis hermanos y mis papás que pues yo llegaba a la casa y para mí era como, bueno, ya, ¿no? Aquí soy feliz y ya no me acuerdo de nada y... Pero de repente mi mamá era como de, ¿quieres invitar a una amiga a la casa? Y yo así de, no tengo. No, pero llegó un punto en no sé por qué circunstancia, que más bien fue justo la mamá de una niña, de la niña que menciono, que le habló a mi mamá y le dijo, oye, me acaba de contar Paulina lo que pasó hoy y cómo le habló a Patti y cómo la trató y tatatá, bueno, a Giovanna, este, y te quiero pedir una disculpa en nombre de ella, ya hablé con ella y porque además le pregunté que por qué, que por qué le hizo todo eso, ¿no? Y pues me contestó que porque le caía muy mal que cuando salía de la escuela iban sus hermanos por ella y la cargaban y le hacían mucha fiesta. O sea, en realidad, de verdad, no había ninguna razón, no le había hecho nada, era una fijación. Bueno, yo tampoco sé cuál era la historia de ella en su casa, entonces hoy no juzgo nada, agradezco que la mamá haya tenido como la honorabilidad de hablar, pero creo que mi mamá, a todos los cabos, más rápido de lo que yo me quejé y me cambió a escuela y ya llegó una edad, y en la que sí se los recomiendo muy cañón, en la que ya aprendía a que mi mamá era mi mejor amiga ahí. Y a lo mejor en el caso de todo el mundo no es su mamá, ¿no? A lo mejor en unos casos es su mamá y en otros casos es tu hermano y en otros, pero, o tu papá, pero el punto es encontrar esa persona que está cerca de ti, que sabe más que tú, que es de tu familia, que es lo más recomendable, que dices, oye, esta persona es incondicional, ¿no? Que a veces te cuesta ver porque te importa más quedar bien con tus amiguitas, te importa más el niño o la persona que te guste. Entonces estás como en este rollo de, no, yo quiero quedar bien acá y acá y entonces no voy a decir nada. No. O sea, a mí me tomó un tiempo, pero sí me di cuenta y me cambió la vida. O sea, yo me acuerdo justo que como que estaba en la edad en la que ya empezaban a gustar más como los niños y estaba así, me gusta este y este y este. Y de repente tenía como rollo y como que me peleaba con alguna niña así, ¿no? Ay, mira, el niño y así. No me peleaba por un niño, ¿no? Pero era de que, no le puedes hacer caso porque a mí me gustó primero, ¿no? Entonces era así de, pues no le hice caso, pero él me habló, así, ¿qué hago? Tonterías. Este, pero yo a mí me afectaba porque yo venía de una premisa de yo no quiero otra vez tener problemas en los que, ¿no? Entonces, no tenga amigas. Entonces llego a casa y no sé qué estaba haciendo y yo estaba bien sangrona con mi mamá, nunca le quería contar nada. Yo para mí era así, hablar con tu mamá no es cool, así pensaba yo. Y de pronto un día ella me sentó y me dijo, te quiero contar, te quiero decir algo, hijita. Y dije, ¿qué? Me dijo, nunca va a haber nadie que te quiera más incondicionalmente porque a mí no me importa. Me dijo, sí, si te equivocas, si eres la buena del cuento, si eres la villana del cuento, si lo que hiciste te da, es maravilloso o es de vergüenza para todo el mundo, yo nunca te voy a juzgar, yo siempre voy a estar de tu lado, yo siempre te voy a escuchar, yo siempre te voy a defender, yo no quiero sacar nada de ti, no quiero quitarte nada, yo solamente quiero que tú estés bien. Entonces, quiero que te acuerdes, incluso cuando no sabes cómo hablar hasta con tu propia hermana, con tu papá, si yo sé, yo voy a estar de tu lado, yo te voy a ayudar, ¿no? Entonces, como que me cayó un veinte así de veinte pero kilos. Descubrimos un regalo que ahí está y no lo aprovechamos. Sí, 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 fue como de, ok, es verdad, mi mamá me quiere, me quiere cuando soy insoportable, me quiere cuando soy buena gente, mi mamá, claro, como que esto que me acaba de decir, esta mujer, es verdad, esta señora es mi amiga. Claro. Entonces. Incluso cuando no nos hayan obedecido, niñas, incluso cuando no nos hayan obedecido. Sí, sí, sí. Y nosotras, si en algún momento como mamá, si en algún momento ustedes se sienten en peligro, aunque no los vamos a reganear, no los vamos a juzgar, vamos a ir por ustedes para rescatarlos. Sí. Entonces, qué hermoso que tú estés en ese momento. Exacto. Cambió mi vida, descubrí a mi mejor amiga, tenía alguien con quien hablar, todo, pero te estoy hablando de que todo, o sea, con mi madre he hablado desde ese momento en mi pubertad de me gusta chito, pero me dijo y le dije, me dijo tonterías y manganita me jaló el pelo, lo que tú quieras. Hasta más adulta decirle, mamá, me equivoqué, me equivoqué, hice esto, no sé cómo arreglarlo, tengo el corazón roto, la culpa es mía, ¿sabes? O sea, y mi mamá ha cumplido su palabra. Entonces, definitivamente cambia todo cuando decides hablar y hablar con la gente correcta. O sea, no se crean cuando alguien les dice, no, porque si dices te va a ir peor y no, porque si dices... La gente que viene para decirte ese tipo de amenazas, lo que tiene en su favor es tu miedo y lo que tienen para controlarte es justamente, y por eso te dicen no le digas a nadie, porque si dices algo, seguramente alguien va a sacarte de ahí. Entonces, nunca se queden callados ni calladas. Sí, no, hay que... Dijiste algo que me encantó, maravilloso, y de verdad hay que, esto sí, todos tus fans, todos anotémoslo. Encuentra esa persona que te quiere, de verdad, que principalmente sea de tu familia, porque esa persona te va a ayudar y que eso está muy bonito, porque tu mamá siempre va a cumplir tu palabra, eso, ay, hoy me pegó, porque pues yo soy mamá y mi hija tiene siete años y yo quisiera que mi hija tenga esa confianza conmigo, como yo la tengo con mi madre, porque al final siempre lo más importante es que tengamos nuestro corazón bien cuidado para justamente ir por todos esos sueños y después empezarlos a plasmar en la profesión que decidas o en el proyecto que tengas y que te sientas plena, realizada, feliz. Al principio pensaste que ibas a ser abogada. Sí. Yo soy abogada, no sé si lo sabías. No sabía. Yo estudié. ¿Te especializaste en algo? Yo me especialicé en abogada corporativa, me hice mi especialidad en recursos humanos. Al final no ejercí porque igual que tú, me empezó a gustar el arte un poquito más, empezaste a tocar el bajo y yo creo que, el bajo y la guitarra, ¿no? Y yo creo que te hizo sentir lo que a mí me hace sentir el chelo, el escenario, porque tocó el chelo, mi querida Pati. Qué increíble cómo tocas el chelo, un día tenemos que hacer algo juntos. Pero, por favor, desopio mi limosna. Me encantaría saber tocar el chelo. No, es hermoso el poder desahogar todas tus emociones en el arte, en la frustración, todo. Pero, ¿cómo llega a ti ese llamado? ¿Cómo dices? A ver, a ver. De la abogacía a, voy a mejor a tocar un instrumento. ¿En qué momento? ¿Cómo ocurre? Ay, 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 pues, yo pensando, ¿cómo ocurrió? Es que, no, la música, no, la música, la música siempre la tenía como parte de mi expresión, de algo que conectaba directamente conmigo, siempre llamaba mi atención. Este, de repente mi hermana ponía canciones y las ponía en inglés y yo no entendía todavía nada de inglés, pero me gustaba cómo sonaba y le preguntaba, ¿no? Y era Freddie Mercury en Queen, así. Entonces yo le preguntaba, ¿qué, quién es? Este, pues, se llama Freddie Mercury, está en una banda que se llama Queen y yo. ¿Y de qué está hablando la canción? No, pues, se está hablando de esto porque se va a morir y no sé yo. ¿Por qué se va a morir? Tal. Y yo, ¿pero cómo está hablando de esto? O sea, es que hay gente que escribe su vida, ¿no? Y entonces como que, ah, ok. Y de repente veía que me ponían videos de conciertos y cosas y yo decía, ay, una manita y todo el mundo se movió. Yo decía, ah, qué poder de conexión tan increíble. Me llevaban al teatro, me aprendían las melodías. O sea, lloraba de la emoción. Siempre había algo como muy emotivo que ya era parte de mí en la música desde chiquitita. Pero, pero claro, no, bueno, te iba a decir, no es que ya sabía que quería ser cantante, pero la verdad es que sí quería ser cantante desde muy niña. Desde muy chiquita quería ser cantante. Me da pena decir cuál era mi otra opción de trabajo, no era abogada. Que nos cuen, antes de verte cantante, ¿cómo te veías? No, 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 es que yo rezaba, rezaba. Te voy a decir la mía, para que te sientas cómoda. Cuando a mí me preguntaban, ¿qué quieres ser cuando seas grande? No te lo vas a creer. ¿Qué crees que yo decía que quería ser grande? Y lo dije muchos años. La sirenita. No, 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 y lo dije muchos años y con mucho orgullo. Presidente de la nación. ¡Sirvienta! No, ¿en serio? Yo quería ser sirvienta. Bueno, la palabra es como ya, no, así, pero, pero. Y lo sé muchos años. Pero el servir, el servir es algo bonito, no es algo malo. Al final me dio esa bendición de poder servir y de poder ser útil. Yo pensé que nunca iba a poder servir. Hay muchas formas de servir. Sí, 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 sí. Pues mira, no, el mío, yo creo que el mío da más, o sea, el tuyo no me da pena, el mío sí me da pena, a mí sí me da pena. Es que yo rezaba y yo, Dios, por favor, de grande quiero ser cantante y si no, santa, para hacer milagros y ayudar a los demás. No, muchos, ¿qué hemos querido ser santa? Por favor, y lo pedía con mucho fervor, entonces, yo creo que Dios dijo, ok, pediste con mucho fervor, vamos a conserte lo de cantante. La otra, lo de santa no lo vemos, no, no sé, no sé. Claro, te dicen, oye, tu papá es santa, ¿qué opinas? Pues qué padre que mi papá le dé regalos. Ah, no, pero yo no quería ser santa de santidad. Ah, sí. O sea, de que ella es una santa que hace milagros, porque es muy buena. Oye, no. No quería ser santa de santidad. No, 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 estás entendiendo. Oye, déjame decirte que lo lograste, porque muchas canciones hacen el milagro de sanarnos, de desahogarnos, de darnos cuenta de algo. Este güey, afortunadamente no eres tú. Es cierto, ¿no? La música tiene un poder sanador, eso es cierto. Y le agradezco mucho a Dios. Te lo digo yo que sané mi divorcio con eso, con tocar, con la música, con tocar el chelo. Y todo esto. Sí, claro. Sí, no, sana muchísimo, porque es un momento contigo, es un momento de expresión. Cuando tú estás tocando, cuando tú estás componiendo, o cuando estás escuchando la canción de alguien más, y sientes que, ah, esto se trata de mi vida, ¿no? Y también ahí te das cuenta que habemos muchas personas, muchísimas en el mundo, pasando por las mismas cosas, y entonces también te das cuenta que, a lo mejor, solo a lo mejor, sí puedo salir adelante después de esto, ¿no? Y termina siendo que casi siempre, gracias a Dios, sí. Entonces, pues bueno, quería ser santo cantante, pero ya un poco más grande. Veía más difícil lo de la santidad, porque dije, como que me porto medio mal, de repente. No, bueno, me portaba mal, súper ñoña. Todos creemos que nos portamos mal. Sí, o sea, pero... Yo creo que meto la pata cuando, obviamente, nunca la meto. Bien, pasa, pasa, pasa. Este, pero yo, pero, no me acuerdo. Ah, sí, claro, yo estaba en una escuela religiosa, entonces también eran un poco más estrictos, ¿no? Entonces yo también, en mi casa eran mucho más light, la neta, y eso me ayudó mucho, gracias. En mi escuela eran como más así fijos, que no voy a hablar ahorita de todo lo que pienso del sistema educativo, pues es otra conversación. En general, no religioso, en general, este, pero, pero, pues yo como que sentía que todo era pecado, ¿no? Entonces era así de que, me dormía a la hora que no me tenía que dormir, es un pecado. Ay, es un pecado, todo era un pecado. Entonces, me acuerdo. Yo digo, pido un pastel de chocolate y digo, pecado. Es un pecado, pero sí, no, cuál pecado, solo se vive una vez, sí, no, dos pecados, venga. No, pero, ¿sabes? Es como, me acuerdo que una vez, ni al caso, esto no es lo que me preguntaste, pero, bueno, ahí te llego a lo de la abogada. O sea, me fui a una cosa de, como una conferencia que hizo, que hizo mi escuela, este, no sé, en un lugar ahí, ¿no? Y, entonces, a mí me hospedaron en la casa como de las monjas, ¿no? Y las demás se fueron a hoteles y así, y éramos bien poquitas en casa de las monjas. Entonces, yo empecé a decir, ¿por qué será que estoy yo en casa de las monjas, no? Entonces, empecé como a averiguar y me doy cuenta que todas las que estaban ahí era porque pensaban que quizá querían ser monjas. Y veían algún potencial en ellas, las monjas también. Y yo, entonces, dije, ¿yo? O sea, ¿a mí? ¿Quieren que yo sea monja? Entonces, yo, o sea, me la juré, me la creí yo. Claro, yo creo que sí tengo llamado a ser monja y lo voy a hacer. Este, le hablé a mi mamá y todo, yo, mamá, estoy sintiendo el llamado. Hace cuenta así, ¿no? Imagínate. Y de repente, pero pues luego iba, te digo, me escapaba, me ponía así, la sábana con ojitos y asustaba a alguien. Ay, no, tonterías, neta tonterías, pero bueno. Y traía locas a las monjas. Entonces, ya hubo un día que me habló una de ellas y me dijo, oye, nada más quiero hablar contigo para decirte que estamos muy contentas que estés aquí. Estás aquí porque tu mamá nos lo pidió de favor, pero quiero que sepas que ni yo, ni absolutamente nadie de todos los que estamos aquí, por ningún motivo, creemos, que no tengas ni un centavo de vocación para ser monja. Y yo así de, me rechazaron las monjas. Y yo así que no lo puedo creer. No sé, según yo, porque luego te dicen como que te quieren lavar la cabeza para que seas, ¿no? Y yo así de, pues aquí a mí no me pasó así. Pero bueno, ya salí de ahí, todo bien, no, me hice monja. Seguía con la música, la música ya había hecho más cosas, ya había compuesto, ta, ta, ta. Y me ofrecieron hacer, este, firmarme en una isquera con otras personas que nunca había en mi vida conocido. Y mudarme a Ciudad de México, dejar los estudios. Y pues como era menor de edad, pues tenía que traer a uno de mis papás. Y yo dije que no, porque me sonó a que no lo iba a lograr. O sea, dije, yo no estoy lista, yo no sé nada de la vida, yo no quiero ser un cliché. Dije, no, lloré muchísimo. Después de que dije que no, dije, bueno, pues me la perdí y ni modo. Y dije, pues ya no se me va a dar lo de ser cantante más que, pues, de hobby, ¿no? Entonces, pues, ¿qué más me gusta? Pues me encantaba la filosofía, me encantaba la clase de derecho, me encantaba, este, historia universal. Me encantaba, estaba en el equipo de debate, ganamos debates nacionales. O sea, para mí sí era como, me gustaba el conocimiento y me gustaba mucho alegar. Me gustaba mucho lograr tener la razón, pero no desde un lugar de soberbia, ¿no? Sino lo interesante que era cuando tenías conocimiento, cómo tú podías lograr cualquier argumento, cualquier cosa casi. Y luego, pues, veía series y de abogados así, penalistas, salvando el mundo. Entonces dije, meh, eso se ve bien. Tal vez no es tan romántico, pero me gusta. Y también puedo hacer alguna diferencia en el mundo. Entonces, me decidí por derecho. Hice mis exámenes de admisión a varias universidades, me aceptaron. Y al segundo, de que ya había pagado como la inscripción y demás, este, llegó la oferta para firmarme en Warner, Miami, con Lu. Con lo que todavía no tenía nombre en ese momento, pero lo que era el proyecto con Mario Sandoval y conmigo. Entonces, ahí ya, cuando vuelve, ya pasa esto, entonces ya había, y ahora sí lleva a terminar la prepa. Ajá, entonces yo era como, bueno, pues, ya voy a ser mayor de edad, ya no tengo que separar a mis papás, tal vez todavía no sé todo de la vida, pero sé más que hace tres años, ¿no? No me van a volver a ofrecer esto si lo vuelvo a rechazar. Y dije, ok, sí. Ah, y ahí es cuando empiezas a trabajar con Mario. Pero mi papá me dice, pero sigue estudiando derecho. Y yo, claro. Entonces, conseguimos un deal en el que yo estudiaba y nada más iba y presentaba exámenes y me dieron unos libros de este tamaño, así de, ten derecho romano, ten, mamá, mamá. Y yo así, nadie que me explicara nada de ello. ¡No! Entonces dije, no puedo. Pero pasaron unos años y me aventé una maestría de producción y composición de Berkeley, pues, para tener un poco más de conocimiento en lo que sí hago. ¡Guau! Pero abogada, pues, ya me quedé con las ganas. ¿En qué momento decides voy por mi sueño, voy a México? ¿Ahí es cuando ya te cambias a México? Pues, ¿no fue un sueño así tan bonito? O sea, quiero decir, o sea, no, el sueño sí era bonito, la forma no. ¿Por qué se pelearon? Ah, no es cierto. Exacto. No, es que. Oye, yo recuerdo que fue todo un éxito esa fusión que hicieron. Y la verdad es que tuvieron momentos complicados y todo, pero ahí te pudimos ver en todo tu esplendor y todo. Gracias. Pero de repente, ¿qué pasó? Estabas viviendo. ¿La mudanza o el pleito? ¿Cuál de las dos? Cuando estabas viviendo, pues, nosotros te veíamos súper exitosa y que estabas cantando. Y todo ese proyecto estuvo, pues, nosotros que lo veíamos de afuera. Se veía todo bien, ¿no? Se veía todo bien. Y tú empezaste a ver estas situaciones complicadas y cuando hay una ruptura, ¿cómo te repones de eso? Ahora sí le preguntaste como cinco cosas, Mariana. Y tú, ¿segura que no eres psicóloga también? No, sí. A ver, voy a tratar de resumirlo porque ya viste que hablo mucho, ¿no? No, no me disculpo. Bueno, pues, nos fuimos, nos vinimos aquí a Ciudad de México. Los dos somos de Guadalajara y vivíamos en Guadalajara. Sacamos Lu, no le estaba yendo bien al proyecto. La persona que nos manejaba en ese momento nos estaba diciendo que sí le estaba yendo muy bien al proyecto. Nosotros no teníamos forma de corroborar las cosas porque no estábamos aquí. Y un buen amigo que en ese momento trabajaba en MTV fue el que me dijo, oye, tú sabes que su disco no está en las tiendas, su canción no suena en las radios. Teníamos una canción que se llamaba Duele. Entonces le dije, ¿cómo? A mí nuestro manager nos dijo que, o sea, nos van a nominar un Grammy. O sea, llevamos, yo somos disco de oro. Me dice, no, es cierto. Entonces yo voy en caro a esa persona y me dice, bueno, es que lo que pasa es que es porque todo está centralizado y nosotros estamos en Guadalajara y Warner no puede estar pagando llevarnos. Y yo, pues, nos vamos. Y el otro así como, eh, bueno. Entonces no sé cómo pasó y qué bueno que pasó así. Pero de repente porque él regresa y me dice, ok, nos vamos. Y Warner nos va a poner departamento a ustedes y les va a dar dinero para vivir. O sea, en lo que pasa esto y el otro era otra mentira. No sabía, pero. Entonces, para este entonces ya habíamos grabado el disco. Ya Mario y yo no nos llevábamos tan bien. O sea, nos queríamos, pero ya había muchas fricciones de ego. Este, nos venimos acá a Ciudad de México. Él es ocho años mayor, creo. Sí, como ocho. Este, veníamos acá con el papel de baño embarrado así en la cajuela. O sea, todo así, cargamos con todo así como nada. Y ya, él llegó, él ya se había organizado con tres roommates o cinco roommates o lo que sea. Se fue a vivir la condesa de Dios. Que te vaya bien, niña, a mí me da igual porque pues ya no le caía yo tan bien. Y yo fue así de, ¿y o qué hago? Entonces, el que tenía de manager, muy amablemente, me ofreció pues que me podía quedar en casa de sus papás, que eran unos señores mayores. Pero pues lo único que tenían disponible era el sótano. Entonces, yo pues vivía en un sótano, dormía en un colchoncito en el piso con un perro, un perrote. Muy buena onda el perro. Este, hacía mucho frío, eso sí tengo que decir. Y pues no tenía ni dinero, ni amigos, ni nada. Por eso decía, esa parte no fue así tan agradable, pero sí fue muy, de mucho aprendizaje, de mucha perspectiva. Y es de las experiencias que más agradezco porque no tuve para comer bien por meses, porque no nos iba bien y no tenía, digo a nadie. Todas esas cosas me hacían como decir, ok, no, nada es regalado, ¿no? Y el sueño cuesta. ¿Y qué tantas ganas tengo? Y aguanté como ocho meses y ya un día me levanté y esto lo contaba muchas veces. Dije, Diosito, no puedo sola, yo ya ahora sí me voy. No podía, con el frío pesaba 43 kilos. O sea, para que me entiendas, ahorita peso 52. Pesaba 43 kilos, 10 kilos menos. Este, mis papás, ¿cómo vas? Hija, yo, increíble. Y así, cero increíble. Ya les dije la verdad, vinieron. Y pasó todo lo que contaba muchas veces, que es que eso me hizo hablar con Mario. Nos reconciliamos el tiempo suficiente para poder arreglar las cosas, cambiar de management. De pronto Warner cambia también de estructura. Y el del mismo disco sale por besarte y la meten en la novela Rebelde y nuestra vida cambia de a nadie le importa tu proyecto a eres una prioridad de región porque vendes 100 mil copias en Brasil, ¿no? Porque Rebelde tenía ese efecto, ¿no? Se sigue teniendo. Y nos empieza a ir muy, muy bien. Pero el tema de las fricciones de ego, de quién canta más y tú no puedes componer más de tantas canciones por disco y tú no puedes salir en portada sola y por favor hazte para atrás cuando yo canto y es que arruinaste la canción con tu voz, es que a ti te querían de corista. Todas estas conversaciones que empezamos a tener Mario y yo, que además no eran reales, con toda honestidad, estaban basadas en su perspectiva o sus incomodidades con respecto al proyecto y yo que lo veía como alguien más grande que yo, como un hermano, como un héroe, como muchas cosas, me dolían muchísimo porque primero, los primeros años se las creía. Entonces yo decía, nadie me quiere, me quieren de corista, mi voz arruinó la canción, todas las cosas que decía yo decía, es cierto. Y después de unos años o de un año, no sé cuánto, empecé a decir, no es cierto, esto es una lucha de ego y no me voy a dejar. Pero yo tenía muchos menos años y mucho menos experiencia. Entonces vivíamos como en este, y no importa cuánto peleáramos, yo decía, ok, no puedo componer más de tres canciones por disco de Lu, órale, le compongo a alguien más y empecé a componerle a otra gente. Ah, ok, no puedo opinar en esto de la mezcla, bueno, pero voy a opinar en la producción del show y vamos a hacer que sea de los cinco sentidos porque esto y esto. Oye, pero voy a opinar en que el video tenga, no tenemos tanto presupuesto, bueno, porque el video sea así, ya sea, y entonces hablamos de la violencia contra la mujer y hablamos de las estadísticas de esto y hablamos de algo que importa, no sé. Yo encontraba como mis salidas a pesar de todo y a pesar de todo yo decía, esta persona por mucho tiempo fue mi hermano, voy a recuperar esa, ese tipo de relación, esa hermandad que teníamos. Pero la realidad es que nunca se recuperó y yo sé que me quiere, bueno, yo sé que él dice que me quiere mucho y en el fondo yo creo que también lo quiero mucho, pero querer en la vida, en cualquier tipo de relación, no nada más en las de pareja, también en las de trabajo, en las de amistad, no es necesariamente la única característica que tiene que existir para que tú estés cerca de alguien todo el tiempo, ¿no? Entonces, mucho cariño y mucho tal, pero la fricción era muy desgastante, las limitantes no se terminaban, no eran, o sea, yo me limitaban una cosa y yo sacaba por este lado y lo que yo sacaba por este lado también molestaba, también le molestaba. Entonces, llegamos a un punto en el que ya se dijo, o sea, como que él dijo, o eres mi corista o no sigo. Y, o sea, no fue exactamente así, pero era un correo que decía, yo quiero decidir cuánto canta, yo quiero que gane menos que yo, yo quiero que guau, 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 y entonces, pues ahí yo no quería separarme del proyecto, incluso ya que yo vi ese correo yo dije, pues entonces no sigo. Y se acabó, y aún después de eso a mí me llamó el presidente de Warner Latinoamérica y me llevó, en ese entonces que era Ñigo Zavala, me llevó a Miami, de ven y me llevó a comer un lugar súper rico y qué quieres de tomar y no, y me habló tres horas de Mecano, de Alejandro Sanz, de Anato Rojas, un montón de cosas y era como todo para decirme, por favor, yo creo en este proyecto, te necesito en este proyecto, ¿no? Entonces, inténtalo. Y yo, no lo puedo creer, pero dije, ok, lo voy a intentar una vez más. Ya regresamos, regresé a México y tuvimos unas promociones o shows o algo en Monterrey. Acuerdo que estuvimos ahí, como que él no hablaba y yo hablaba todo y entonces luego yo le caía gorda a la gente porque le preguntaban algo a él y él estaba así y yo hablaba, entonces era como le preguntamos a él y yo, es que no va a contestar. Y de repente como salimos y estábamos en el coche y yo estaba atrás y él estaba enfrente y me acuerdo que le dije como de, oye, estaría bueno que cuando estemos en entrevistas pues no se te note que estás tan de malas porque esto y tal, no sé cuánto, cejitas, así. Y volteó y me contestó, y no lo puedes negar, pero volteó y me contestó así como, estoy harto de ti, qué bueno que ya no vamos a seguir juntos porque así ya no voy a tener que hacer promociones en la mañana ni ensayar cuando no tengo por qué ensayar porque no lo necesito como tú lo necesitas, ni esto, ni esto, ni esto, estoy harto de ti. Y se volteó y dije, perfecto, agarré mi celular, le mandé un correo al director de Warner y le puse, no hay manera, se acabó, no hay manera. A mí me dolió mucho más en lo personal que en lo profesional, pero hoy doy gracias a Dios en lo profesional también de haber estado y de ya no estar ahí. Claro, pues sí, pues sí tienes toda la razón. Se le decía al bien, pero ya, ya era momento de cambio. Yo no lo sé allá cómo se veía, cuál es la perspectiva, andábamos viajando por todo el mundo divino, pero yo así, mira. Yo te veía, este, que la que resaltabas eras tú, yo, bueno, yo no me acordaba de eso, ¿no? Hombre, me llevaba, me llevaba a cada rato, a cada rato venían chicas diferentes, que les estaba ofreciendo mi chamba. Ah, caray, no, no, bueno, para mí el grupo eras tú. Gracias. Bueno, no, el grupo éramos los dos. Muy bonito, gracias de todas maneras, porque sé que me lo dices como un cumplido, pero estoy muy feliz de que haya existido y que haya cesado esa etapa de mi vida. Y bueno, y ya casi, ahorita le estás platicando y que lo vemos que sí fue complicado para ti, por toda, toda tu trayectoria, a ver una niña súper tierna, súper bonita, que se cría fea. Luego va saliendo y de repente sigue en esta, en esta idea de, de querer perseguir un sueño y todo, pero al final tú, no quiero decirlo, tú eras la que te ponías el pie, porque talentosa, guapa y todo, lo tenías y tú sales diciendo, bueno, para mí me dolió más personal y emocional, pero aunque te doliera más, pues tú ya estabas pisando el éxito tú sola, porque ya estaba esta canción, déjame ir, ya estabas tú como solista. Pero cuando andas mal en el corazón, pues no puedes dar el 100 en lo profesional. Sí. ¿Cómo, cómo te repones para decir, a ver, ya, voy a desatarme de esa situación y vamos por todo, voy yo solista, no me va a dar miedo, este, no tengo todo. Me aventé, me aventé otro flight or fight, como dicen, este, pelea o sal huyendo, ¿no? O sea, me aventé un poquito como cuando cambié de escuela, o sea, como que dije, ahí voy sola y yo no estoy segura si yo me la creía por completo, pero hacía el trabajo. O sea, me levanté y decía, hoy, ¿qué voy a hacer? Todo mi tiempo libre voy a componer. Tenía un show todavía con Luis, regresaba, ¿qué voy a hacer? Moveré al estudio y voy a componer y salí a las 3 de la mañana y hacía 3 canciones por día y todo el día, todo el día, todo el día. Yo dije, hasta que se me haga oficio, hasta que salga todo lo malo para que empiecen a salir las buenas, ¿no? O sea, y simplemente fue como de, bueno, me dijeron, ¿vas a ser solista? Y yo dije, ok, pero me voy a cortar el pelo, pero me voy a vestir andrógina, pero no quiero ser este estereotipo, pero ta, 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 y todos como de, ok, pues bueno, ¿no? Y salgo con Déjame ir y yo me defendía y lloraba, me acuerdo, o sea, enseñaba las canciones y era como de sí, pero no, yo, que sí es, sí lo es, así. Y en el fondo yo, no sé si yo me la creía, te digo, pero yo fingía que sí, porque si yo no hago como que la creo, nadie me va a creer. Me firma Emi, me firma Camilo Lara, este, que es un músico también increíble, un productor que ha metido, por cierto, música mexicana en películas como Wakanda, por ejemplo, nada más. Este, tuve la fortuna de que me firmaron un músico, porque no suelen ser músicos los directores de las disqueras. Cuando nadie más creía en mí, bueno, sí, mis managers, pero de las disqueras. Y sí, saco Déjame ir y me cambia la vida. En ese momento, te digo, se había terminado Lu, estoy patica en tú, y de pronto se termina también a los meses mi relación con la en la que llevaba cinco años. Entonces fue como de, me sentí que me aventaron así de, pues ojalá te vaya bien con tu trabajo, mujer, porque me sentía como en este momento es todo, le apostaste tanto a esto que le apostaste todo a esto, ¿no? Y se te olvidó todo lo demás, entonces, pues ahora, que te salga bien. Sí, y te ha ido muy bien, porque tuviste una experiencia hermosa, algo que muchos cantantes, pues les hubiera encantado estar en ese lugar, y tú fuiste la elegida para cantar con Juan Gabriel, estuviste en ese momento. ¿Cómo te buscan? Porque él es un gran, él fue un gran compositor, de verdad, tenía una manera de hacer canciones que a todo mundo conectaba, y hasta me acuerdo mucho que señores muy serios, de repente sonaban las canciones de Juan Gabriel, y todo el mundo cantaba, y lloraba con él y todo, y era una persona que sabía transmitir, creo que por algo suceden las cosas, y todo tiene un timing perfecto, y llega ese timing para ti de cantar con este personaje, esta personalidad. Bueno, lo de Juan Gabriel fue una sorpresa muy bonita y un regalo muy especial de la vida, porque cuando yo empecé, a ver, a todos nos gusta Juan Gabriel y nos va a gustar para siempre, ¿no? Su música es infinita y eterna. Pero, bueno, en mi casa quien más le gustaba era mi mamá, esa mi mamá. Y bueno, yo también lo amo, ya estamos en la competencia, pero el punto es que cuando tomé la decisión de dedicarme a esto, y como que mis papás tenían un poquito de miedo, y sobre todo mi papá, y todo esto, como que mi mamá se echó el comentario de, bueno, pues, está bien, ¿no? Te vamos a apoyar, aquí estamos, creemos en ti, y todo esto, pero, pues, espero que por lo menos un día puedas cantar con Juan Gabriel y me lo puedas presentar, ¿no? Entonces era como que yo en alguna parte de mi cerebro tenía guardado así el archivo que decía, más te vale que un día le presentes a Juan Gabriel a tu mamá, porque lo de vas a cantar con Juan Gabriel yo lo veía dificilísimo. Dice, ¿cómo le voy a cumplir semejante sueño a mi madre? Pues, quién sabe si algún día pueda, pero llevarlo a un concierto sí. Y resultó que fue al revés, ¿no? Este, de pronto, Juan Gabriel ya había hecho los dúo uno, está armando su repertorio y su elenco de los dúo dos. En ese momento, a mí me estaba yendo muy bien, ¿no? Tenía una canción que se llama Valiente, afuera, estaba sonando en muchos países, acababa de cantar en Viña del Mar, con Alejandro Sanz, con Artur, o sea, como que estaban pasando cosas muy buenas que llevábamos años y años trabajando, ¿no? Por ellas. Y de pronto, pues, me llega la... ¡Mentira! Estoy mintiendo con toda mi boca, espérate. ¿Sí? ¿No? ¿Es mentira o no es mentira? Es que no me acuerdo exactamente del tiempo, pero es que también me acuerdo que ya había sacado Afortunadamente No Eres Tú, que eso lo hice con Emi, pero cuando hice lo de Juan Gabriel ya estaba en Universal. Entonces, no, sí, debe de haber... Yo creo que recién acaba de salir Valiente. Entonces, me llega un correo, me invitan a... Como su asistente, como que, pues, el don Alberto quería invitarme a cantar y me pone una de estas dos canciones, ¿no? Ya me pone dos canciones. Y yo, por alguna razón, mi reacción fue así como de... ¡Guau! ¡Qué increíble! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¡Qué emoción! Lloré todo así de... Y le contesto... ¡Claro que sí me encantaría, pero podría mejor ser esta canción! Ya le contesto y luego yo mando el correo y así de... ¿Cómo desmando un correo? O sea, porque yo dije... ¡Me van a desinvitar! O sea, dije... ¡Qué huevos los míos! O sea, no, pero yo quiero cantar la de... No discutamos, ¿no? Porque yo le puse... Porque yo dije, me encantaría una canción que él no haya grabado en estudio, porque sé que esa se la hizo a Lucha Villa. Ajá. Entonces yo como que tenía ganas de sacarle Garrita también Jaliciense ahí, de mi parte. Y total me contesta, dice don Alberto que sí, yo... ¡Ah! ¡Muy bien! Entonces ya después llega toda la isquera y me dicen como... Bueno, pues todos están grabando en tal estudio, aquí en Ciudad de México, estos allá, estos allá, Julián allá, Chuchito allá. Este... Pues tú grabas y un día te van a hablar y te van a volar a Playa del Carmen. Y te van a llevar a su estudio y van a hacer como que están grabando en el estudio y ese es el video. ¡Ah, órale! Todo el mundo igual. Ok, chido. Y de repente como a las... Ya, grabo la canción. De hecho, muchas ganas. Y como a la semana yo... ¡Mamá, ya cante con Juan Gabriel! Y como a la semana me llega otro correo y ya me dicen... Oye, a don Alberto le gustó mucho como cantaste, ¿no? Y quisiera invitarte a que pases un fin de semana en su casa. Y quisiera hacer un videoclip oficial de esta canción porque le gusta mucho como quedó. Entonces yo así como de... ¿Cómo? Y era de que hoy era lunes y el viernes me tenía que ir a su casa, ¿no? Y yo, claro que sí, contesté, pero me morí. O sea, contesté sí y yo... No, ¿cómo voy a hacer esto? O sea, yo no sé por qué sentía como voy a ir, me voy a intimidar, me voy a desmayar. Me va a preguntar, dime todas las canciones que he compuesto y en qué año las grabé, ¿no? Y yo, ah, o sea, no sé qué tenía ya así. Te juro, me puse así, ah. Yo estaba viendo así toda su biografía de que no sé de su vida. Y yo, mamá, así todo. Soy la única que le pasa eso cuando va a entrevistar a Pática. Oye, bueno, gracias. No, pero pues imagínate. Yo sé cantar y algunas canciones, pero no me sé todas. Te voy a preguntar ahorita, te voy a preguntar. Te voy a poner aquí y te voy a exponer. No, este, total, pues ya, según yo me aprendí así de, ha compuesto una cantidad total de 352. Así yo iba súper, así. Yo, ¿le gusta? ¿Yo qué le gusta? ¿Le gusta el arte huichol? ¿Le gusta las artesanías? No sé, nada más el arte de las artesanías. Ah, ¿qué más? ¿Que le gusta el aguacate? ¿Que le gusta? Yo así de que, ¿qué llevo? ¿Un tarro de huicholes? O sea, ya sabes, yo así pensando, voy a llevar así una, un este bowl, o sea, ¿cómo sí? Un plato huichol lleno de aguacates. No, o sea, yo no sabía cómo ni qué. Ya llegué. Con unos totomos porque el aguacate no conseguía. Pues bueno, no, no, solo, solo llevé el platón, el platón huichol. Si nos aguacate. Este, si nos aguacate. Estaba muy raro volar con aguacates, así de, no, este, y tú sí que me vas a decir, güey, yo te puedo conseguir aguacates aquí, ¿no? No sé. Este, ya llegué, tal, y me llevaron, primero llegué así como a mi cuarto y tenía ya regalitos de su parte y tarjetitas y todo, yo, ay. Y luego, no, pues que ya, ya te quiere ver, ¿no? Entonces ya fueron por mí, me llevaron ahí, tenía una, tenía una casototota, bueno, la casota ahí está, y ya me llevan a su puerta y dije, bueno, pues me va a abrir quien sea y luego ya voy a entrar y lo va a conocer y así. Y no, me abrió él. Entonces me abrió él y él también tenía regalo y yo de que, no, tenía un librito de que autoras, compositoras mexicanas y me recibió súper lindo y yo, ay, don Alberto, no me digas así, o sea, un de tutearse inmediatamente, súper cariñoso, súper ligero, culto, muy culto, pero ligero de energía, ¿sabes? Así como lo veíamos en la tele. Sí, o sea, luego, luego me sentó, le di el regalo, me empezó a enseñar todas sus cosas, de que mira, y esta pintura, y esto es por esto, y esto es por esto, y esto es por tal religión, y esto es por esto otro día aquí dejó dulces, y mira, ¿no quieres un aguacate? Ah, sí me lo ofreció y yo así de ah, este, todo el tiempo era, ¿quieres un aguacate? y de repente estaba comiendo aguacate, pero bueno, me enseñó el librito este y me dijo, mira, este libro, ¿ya viste lo delgadito que está? Y le dije, sí, me hizo, está muy mal. O sea, y empezamos a hablar de cómo tenía que trabajar, en nunca dejar de componer, nunca dejar de expresarme, en que hubiera más mujeres que tuvieran posibilidades a esto, porque la expresión de la mujer en la música en México era importantísima, ¿no? O sea, han habido pocas, pero ve las que han sido, ¿no? Claro. De pronto ves, María Grieber, guau, Consuelito de las que, guau, ¿no? O sea, bésame mucho para siempre, himno mundial. Entonces era como, de este libro tendría que estar así, Pati, ¿no? Y tienes que tú también hacer algo por esto y estuvimos hablando de, fue súper motivacional, inspirador y así estuvimos conviviendo tres días y entre tanto grabando un video como en un día y medio, no, un día y una mañanita. Y fue muy bonito y de todo hablamos de las distintas civilizaciones indígenas, de la ropa, de la música. Y después me invitó a, ah, y le hablé a mi mamá y cómo mi mamá se identificaba con él y por qué. Y me dijo, invítala. Y yo, ah, lo voy a conseguir. Entonces le hablamos por teléfono y yo lloraba y así de que, ah. Y mamá lloraba también. Solo Juan Gabriel no lloraba. Él así, pero estaba muy cariñoso, muy amable con ella y le invitó. Y al final mi mamá no aceptó venir. Dijo que porque le daba muchísima pena, pero que ya le había hecho la vida con esto y que lo amaba y adoraba y le agradecía. Meses después me enteré que se había caído mi mami traía, sí. O sea, traía así, que sí, no sé qué cosa. No quería que la viera nadie así, ¿no? Porque, bueno, pero mi mami es muy feliz de que existe ese dueto y le agradezco infinitamente a Juan Gabriel. Y luego vino, le hicieron como un homenaje de premios Billboard e invitó él a Juanes y a Alejandro Fernández y a mí. Y una vez más yo estaba así de, a mí. Pero él estaba muy contento conmigo desde el ensayo. Luego a la mera hora yo sentí que fallé mucho ese día. Pero estaba muy nerviosa, bajó el tono de canción a última hora, abría yo sola y yo, no, que está mal. Pero me trató con muchísimo cariño y salió una foto así que yo guardo para siempre en mi vida y en mi casa que sí, me está dando un besito en la frente, en el escenario, así con mucho amor. ¡Ay, qué bonito! Y me decía mi niña para todo, mi niña. Fíjate que yo, bueno, yo tengo muy poquita experiencia tocando, pero cuando estás, este, bueno, todo lo que ocurre cuando en un escenario nosotros lo estamos escuchando en el audífono. Claro. Pero principalmente yo estoy escuchando como toco y yo me imagino que tú principalmente estás escuchando tu voz, ¿no? Y al final, este, uno termina escuchando solamente sus errores. Sí, a ver. Pero todo el mundo escuchó algo hermoso y todo el mundo se queda contento y yo pienso que no hay que ser unos jueces tan duros porque realmente el arte es como es y es maravillosa y es hermosa. No, y es una cosa viva, o sea, unos días sale divino, otros días sale con nervios, otro día sale con coraje, otro día sale con... El arte es expresión de una emoción. Entonces, con la emoción de ese momento y obviamente estar con una personalidad y no solamente compartiendo con una personalidad, sino además en algo que te guste y con todo un auditorio, escuchándote, con toda... Es una presión increíble. Cuando yo toco, siempre les digo, voy a empezar a tocar y no sé si gritar, si reír, si llorar, si ponerme a rezar, pero vamos a empezar a tocar. Y bueno, no solamente eres cantante, no solamente eres compositora, sino que además también actúas y estuviste en La Pantera y bueno, como María Robautos, ¿cómo te sentiste en la actuación? Entonces, y a todo el mundo le decía... No, 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 sí, 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 sí he aprendido a quererme y a echarme porras en cosas, pero sí soy crítica obviamente conmigo, pero no, te voy a decir, la actuación. La actuación es algo que no es mi vocación, porque creo que sí hay que tenerlo como vocación. Me gusta mucho interpretarme a mí misma, entonces a través de la composición justamente encontré mi escape, ¿sabes? Ese lugar donde puedo admitir que soy frágil, que me equivoqué, que estoy triste, que deseo algo, que ya no lo deseo y nadie te juzga, al contrario, te dicen, yo también me siento así. Entonces, en mi vida de músico juego siempre a no tener que jugar a ser nadie más que yo y en la actuación pues juegas a ser otra gente, ¿no? Entonces, no lo siento mi vocación, pero también creo que ha sido algo bonito para diversificarme y aprender mucho, ¿no? O sea, mi novio sí se dedica a eso y lo hace increíblemente y lo admiro y lo respeto mucho y le creo todo, ¿no? O sea, si sale de malo, le creo que es malo, y sale de bueno, le creo que es bueno, y si sale, o sea, de que de verdad. Pero en mi caso, primero lo odiaba, o sea, porque decía, no, quiero ser alguien más. Entonces, hice de María en el Pantera con Luis Roberto Guzmán y todo esto porque en ese momento estaba pasando por un rompimiento y ahí sí que quería no ser yo. Y por eso acepté ese papel y por eso creo que eso no es tal vez necesariamente la forma o la razón correcta. Pero así fue, me divertí. Fue un proyecto que duró tres meses de grabación. Salí y dije, wow, muchas horas de espera, muchos desvelos, muchas cosas que no son mi estilo, pensé, pero ya estuvo. Después pasó el tiempo y como que me empezaron a decir, oye, quieres hacer una novela y yo, pero, pero, ¿cómo es? No, pues ocho meses de grabación y yo decía, yo no puedo estar ocho meses sin cantarle a la gente y verlos cerquita y abrazarlos y no puedo, ¿no? Entonces, pasaba esto y después pasaron muchos años. De repente me decían, oye, ¿quieres hacer un tal en Gossip Girl de no sé qué de dos días? Ah, sí, dos días, sí. Oye, quiero salir de ti en Betty la Fea, este, ¿no? Tal, ah, sí, sí. Pero nada que fuera que me separara de la música. Y de repente, en 2021, me llegó una oportunidad y ahora esa oportunidad se está ejerciendo. Hice una cosa chiquita primero con De Brutas Nada, justamente, pero no me refiero a eso. Me llegó la propuesta para hacer un papel protagónico en una serie de Disney que estamos trabajando y que inició ya con una primera temporada que se llama El Faro, no, El Faro no, El Viaje al Centro de la Tierra, como el libro de Verne. Esta es como la introducción a la historia, es un poquito más para niños. Sale Oscar Jaenadas, hay un montón de actores muy buenos. La segunda temporada es El Faro, el fin del mundo y es donde estoy trabajando ahora yo, como el almirante Nemo, que es uno de los personajes principales y es una super heroína que desafía el status quo al ser una mujer y con la historia que les vamos a presentar y tiene un poquito más de acción. Empieza a ser un poquito más, no tanto para niños, ¿no? Y después vendrá otra parte que se llama La Isla Misteriosa y bueno, cada vez más acción, cada vez como suele ser, ¿no? Sí, claro. Un poco como Harry Potter que vas escalando. Pero ese papel lo tomé con otra actitud. O sea, ese papel yo ya dije, ay, me encantaría diversificarme, respeto el trabajo, quisiera una oportunidad así, qué bonito sería, pero qué bonito sería no hacer de princesa y no hacer de buena y no hacer de villana, sino hacer de algo que desafía el status quo y que inspira a otras mujeres. Y me viene este proyecto y me viene Disney con esto y bueno, ya lo estoy haciendo el almirante Nemo. Ay, guau. Bueno, imagínense, si así es, estricta con ella, imagínense cómo fue de juez en la voz. Ay, no. Como estuvo en la máscara, bueno, era ruda. No, no, para nada. De hecho, yo creo que a todos nos cuesta mucho más trabajo y de repente somos mucho más amorosos con los demás que con nosotros mismos. De repente es como, a ti te entiendo esto, de ti sí entiendo que ahorita estabas triste, a ti sí te perdono, pero luego con uno mismo uno es más duro. Pero no, en la voz me tocó con adultos y me tocó con niños y amo la experiencia y aprendo de ellos y cero juez, cero juez. Muy coach, pero no juez. En la máscara sí fui muy mala onda conmigo misma porque quedé en segundo. No. Pero no, la verdad es que no es cierto, estuvo bien divertido. Pude cantar en escenarios en pandemia cuando nadie podía dar shows, así que bien contenta y compartir con más gente talentosa, ¿no? Como María. Y vas a estar ya el 28 de septiembre y el 25 de agosto sold out ya. El 28 de septiembre. Bueno, ese está sold out. Sí, y el 25, no, pues es que ya quedó nomás un boleto. Esa, ya quedan bien poquitos. Sí, pero es que chistoso, el 28 fue la primera fecha que lanzamos, de septiembre, y se sold outió en dos días. Y luego cuando quisimos buscar una segunda fecha, no había más que un mes antes. Entonces, resultó que ahora, bueno, la primera fecha de mi nueva gira que se llama Feliz Breakup Tour, que es básicamente, significa feliz rompimiento, feliz rompimiento tour, porque quiero que la gente venga y sane y viva su ciclo completo y oigan una narrativa distinta y mostrarles algo súper íntimo, pero a la vez súper grande. Y hace rato que no presentó una nueva gira como tal. O sea, había presentado la gira de 3-3-3, este valiente tal, pero había dado muchos shows, pero no era una gira nueva. Esta es gira nueva, inicia el 25 de agosto en el Teatro Metropolitan. Lo estoy iniciando así, en cortito, adrede, es intencional, es a propósito, porque los quiero cerquita. Van a ver muchas sorpresas, invitados, estrenos, cosas abajo de la silla para vernos después del show, con los que están hasta atrás y hasta enfrente también. Entonces, estoy emocionada de presentarles esto. He estado en ensayos, bailando, tocando, con músicos nuevos que también castié virtualmente primero. O sea, una energía totalmente renovada. 25 de agosto. Ay, pues ahí vamos a estar súper pendientes. Mi querida Pati, me la he pasado increíble, pero no se vayan porque todavía sigue el reto. ¿Estás lista? Sí. Ya tienes mi cuarto libro, Enamórate de ti. Aquí vas a encontrar el reflejo de muchas historias de amor tormentosas, porque no dedicamos tiempo, espacio, a enamorarnos primero de nosotros mismos. Ya estamos aquí en el reto, mi querida Pati. Mira, hoy traje un cubo. Siempre les traigo cosas que yo disfruto mucho, que me gustan mucho, pero esto para mí, cuando yo lo vi, es de... Aunque ustedes no lo crean, de las situaciones más difíciles que me tocó en la vida, más retadoras que me tocó en la vida, porque no solamente las tenía que hacer, no las hacía con los pies, como ustedes me ven aquí, que lo disfruto un montón, las hacía con los garfios, porque yo usé prótesis hasta los 20 años. Fui capitán garfio 20 años de mi vida. Yo empecé a usar los garfios a los 3 años, y para mí fue siempre, cada vez que lo veía decía, ay no, y bienesito, ustedes tenía que agarrarlo con el garfio, y pues lo agarraba de aquí, y luego los metía aquí. Y hoy, hoy le voy a poner ese reto difícil a Pati, porque Pati es de retos difíciles, y vivió momentos difíciles en su infancia, igual que yo. Así que vamos a hacer el reto, mi querida Pati, primero otra vez decirte que soy tu fan, porque. Lo vas a intentar tomar con los pies así. Mira. Ok. Y lo vas a poner ahí, en la figurita. Vamos a, aunque ustedes no lo crean, le voy a echar una manita ahí. No, no, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Eso, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, eso, eso. ¡No! Lo metió más fácil que yo. Lo ha logrado, voy a echar uno yo también, de por favor. Oye, mi querida Pati, pues así, como yo te quería echar una mano y miren como dijo ella. No, 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 yo lo voy a intentar. Es que te vi, no, porque me inspiras mucho. Esa es tu personalidad, de que dices, no, no voy a intentar y voy a salir. Y ante esos momentos difíciles que nos platicaste el día de hoy, de todos has salido y de todo has salido exitosa y has logrado cosas muy hermosas y cosas que han inspirado a muchas mujeres y a muchos chicos, ¿por qué no? Que han tenido una situación similar a la tuya, de bullying, de no sentirse valorados y que al final son la luz de cada uno de esos proyectos. Te agradezco de todo corazón que hayas venido, me la pasé increíble. Yo también te agradezco que me hayas invitado. Eres una reina y hablando de luz, eres pura luz y eres ejemplo de todo lo que está bien con la vida y todo lo que todos deberíamos de creer de nosotros mismos que es posible. Así es, pues es posible, así como Patti Cantú, actriz, cantante, compositora, creyendo en su sueño, es posible y lo está viviendo. Pues tú también, así que muchas gracias mis queridos descalzados por habernos acompañado. No, no se olviden de seguirnos en Spotify, en el canal de YouTube, descalzarte y canción nueva. Que sigan descalzarte y que escuchen mi canción nueva, exacto, que se llama La Otra, es un drama, la voy a estrenar en vivo el 25 de agosto en el Metropolitán, en la nueva gira, pero ya la pueden escuchar ahorita en plataformas y pues es una baladota. Para quienes quieren saber qué le pasó a la protagonista de Prefido Ser Su Amante, que es una canción que compuse yo para María José hace mucho tiempo, pues esto es lo que le pasó, escuchen La Otra. ¡Ay! Pues vamos a escucharla, vamos ya a escucharla en Spotify con Patti Cantú y muchas gracias a todos, hasta la próxima, ¡adiós! ¡Gracias!